...al cien, usted es un varón como un poco hay en este género, Daddy Yankee, Raymond Ayala. Le pido que ayude al Omega al suyo, pues sabe que soy suyo, en ese temita que dice ¿A quién tú viste en Ferrari? ¿A quién tú viste con Dari? ¿A quién tú viste en un Lambo? Todos los días en la disco explotando. ¿A quién tú viste en Versace? La Mercedes y en la Maserati, siempre en la calle gastando. A propósito, por aquí aprovecho para mandarle un mensaje al Vox, al líder de líderes, al Vox. Vox, usted tiene un pie afuera y uno adentro. Ahora, yo creo que es el mejor momento para yo pedirle que no se retire sin hacer otra colaboración conmigo. Como hicimos, ¿qué tengo que hacer? Como hicimos Estrellita de Madrugada, que rompió el mundo. Tengo un tema, maestro, el cual quiero que lo hagamos antes de que usted salga por completo de lo que son las grabaciones, los estudios de grabación. Concédame el honor, comandante Vox, Dari Yankee. Así mismo con el respeto y el cariño, el agradecimiento que siempre le he tenido a usted, porque desde que fui a Puerto Rico al Chol y recibí su apoyo al 100, usted es un varón como un poco hay en este género, Dari Yankee. Le pido que ayude al Omega, al suyo, usted sabe que soy suyo, en ese temita que dice ¿A quién tú viste en Ferrari? ¿A quién tú viste con Dari? ¿A quién tú viste en un Lambo? Todos los días en la disco explotando. ¿A quién tú viste en Versace? La Mercedes y en la Maserati. Siempre en la calle gastando. A propósito, por aquí, aprovecho para mandarle un mensaje al... ¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, ustedes vieron ahí el mensaje de Omega, el fuerte, a Dari Yankee, señores. Estamos hablando de Omega, mambero, merenguero, solicita a Dari Yankee una colaboración. Ustedes vieron el video que él, en una transmisión en vivo, en un video en vivo, Omega, señores, el fuerte, públicamente, le dijo a Dari Yankee, ayude al suyo. Omega, que en una reciente entrevista nosotros escuchamos y vimos cosas, o sea, lo vimos. Un Omega diferente, totalmente diferente, renovado. Y que haciendo su diligencia, una máquina, diciendo verdades, Omega el fuerte, una entrevista realizada en el programa de Alofoc, señores. Una tremenda entrevista donde nosotros, como personas que te informamos, debemos de buscar, indagar, investigar las cosas que ellos declaran. Los artistas, tus artistas favoritos. Esta vez le tocó a Omega. Omega, que ha tenido altas y bajas. Ha estado hasta preso Omega. Muchas situaciones. Eso era increíble, los escándalos de Omega. Con una tremenda música, señores. Hubo un diciembre que solamente era Omega que, era Omega que sonaba en cada emisora. Señores, cada media hora, uno o dos temas de Omega. En las esquinas, en las discotecas, Omega el fuerte, señores. Este es mi favorito, mambero. Claro, o es mi mambero favorito, Omega. Que no se molesten los demás. Sujeto, Cata, en fin. Tito Swing, de mis favoritos. Omega, Sujeto. Y los demás. Y soy claro y llano. Tengo derecho. Pero soy de todos. O aquí apoyamos a todos. Entonces, Omega. Y al suyo. Esto lo sube la gente del listing diario. El cantante dominicano, Omega el fuerte, solicitó públicamente una colaboración con el urbano Daddy Yankee. Antes de que se retire, de forma oficial, de los estudios de grabaciones. Aprovecho para mandarle un mensaje al boss, a Yankee. Boss, usted tiene un pie afuera y uno adentro. Ahora yo creo que es el mejor momento para yo pedirle que no se retire sin hacer otra colaboración conmigo. Tengo un tema, maestro, con el cual quiero que lo hagamos antes de que usted se salga por completo de lo que son las grabaciones y los estudios de grabación. Concédame el honor, comentó el mamero. Haciendo sus diligencias, la diligencia que los artistas deben de hacer, tirarle de la buena manera, humildemente, Omega. Señores, Omega. Estaba expresándose así de Yankee, de otro grande, señores. Escuchen eso. Desde que fui a Puerto Rico al Chol y recibí el apoyo al 100. Usted es un varón como un poco hay en este género, Daddy Yankee. Raymond Ayala. Le pido que ayude a Omega al suyo. Usted sabe que soy suyo. En ese temita que dice. ¿A quién tuviste un Ferrari? ¿A quién tuviste con Daddy? ¿A quién tuviste un Lambo? Todos los días en la disco explotando. ¿A quién tuviste un Versace? La Mercedes y en la Maserati. Siempre en la calle gastando. A propósito, por aquí. Ahí está. Hasta se la cantó en el en vivo. Ha sido el corte viral de ese video en vivo que hizo Omega. Omega quiere colaboración con Daddy Yankee en un video en vivo. Solicita al jefe, al Big Boss, que grabe un Lambo. Ellos tienen varias colaboraciones durísimas, señores. Y Yankee siempre ha colaborado con artistas, con uno o dos artistas dominicanos. Que es, Daddy Yankee es un varón, ¿verdad? Como lo dice Omega, Daddy Yankee siempre ha aportado a su género, al género dominicano. Y nos gustaría una nueva colaboración de Omega y Daddy Yankee. Últimamente, Omega ha colaborado con varios artistas. Pero un Mambo que llamó mucho la atención en diciembre fue el Mambo con Ozuna, señores. Eso rompió, rompió las calles, las avenidas, las discotecas, las emisoras de radio, las redes sociales. Señores, ese tema de Ozuna y Omega el Fuerte. Durísimo. Ahora nos gustaría escuchar una nueva colaboración de Omega el Fuerte y Daddy Yankee. Y Daddy Yankee que anda con su gira, Legendary, con su álbum, rompiendo. Vimos imágenes de Denver y el jefe está rompiendo. Señores, Omega y Daddy Yankee en una nueva colaboración. Y él se la cantó. Le dijo, mira, este es el tema que tengo. Este es el tema que tengo, Yankee. Vos, grabe con nosotros, graba conmigo, por favor. Omega quiere lo suyo, está joseando lo suyo. Es un Omega renovado, anda bien, se está expresando bien. El rostro se le ve la felicidad, señores. Y él, en la entrevista que le ofreció a los Fox Radio y Show, vayan y búsquenla. Dijo que se arrodilló y le pidió a Dios que qué quiere. Que Dios le puso trono y todo y dijo, no, yo no quiero eso, humildemente. Algo así, vayan y disfruten la entrevista porque Omega dijo, o tira unos cuantos códigos que son de verdad, de verdad impactantes de lo que sucedió con él en su vida y lo que él pidió, solicitó y lo que está viviendo ahora. Un Omega nuevo, renovado. Ya lo saben, suscríbanse, denle me gusta, compartan. Ayúdanos a seguir creciendo. El Capitán Herde, muchísimo contenido para todos ustedes. Let's go.